Apoyar al Ejército Nacional, proporcionarle todos los recursos necesarios y proteger la democracia son los ejes principales del programa electoral del candidato Safi Saeed, mientras que el candidato Mehdi Yuma hace énfasis en su programa electoral en la recuperación de las relaciones diplomáticas y económicas con Siria. Hay que ocuparse de la diplomacia, la educación, la reestructuración del ejército, las mujeres tunecinas, las campesinas y campesinos tunecinos y las tierras estatales que son tierras del pueblo y las tierras del pueblo consideradas tierras del Estado y para eso tengo un proyecto. Ante el tono elevado de las campañas electorales de los candidatos, el tema del candidato Nabil Al-Qarawi vuelve a encabezar la escena política en el país después de que la audiencia fijara una fecha para considerar la solicitud de su liberación. Las expectativas de los ciudadanos pueden diferir sobre el nuevo inquilino de Cartago, pero lo que es invariable es que todos están de acuerdo sobre la necesidad de fortalecer la seguridad y consolidarla con el fin de limitar la amenaza del terrorismo y del incremento de la criminalidad. Grandes desafíos esperan al próximo presidente en términos de seguridad, economía y política y los tunecinos esperan resolver estos temas, especialmente aquellos que se ven afectados en su vida cotidiana.